Música Firmaron contratos y después no sé cómo sigue la historia, pero bueno, ahí arrancó el Neotilcareño. Damificado, sí, sí, sí. A varios grupos, bueno, mamos, tiene un montón de cheques, pobre, que está fundido, está trabajando de Uber en Buenos Aires, digamos, por suerte tienen trabajo, pero ser un representante de varios grupos, está, hablo dos por tres con él, después Javier, Javier Sánchez, que tiene los escenarios allá en Tucumán, también Javier se fundió con estos cheques que tuvo que pagar muchas cosas y hay mucha gente que está muy mal con todo esto. ¿Por qué? Porque los cheques vinieron todos sin fondo, nadie se hace cargo y para empezar un juicio tiene un costo muy grande que muchas veces no podemos afrontar. Fueron firmados por el intendente y por el secretario que él tenía. Si Ortega y el intendente firmaron un montón de cheques, que yo tengo fotos de cheques que han firmado los dos, han firmado por todos lados, han empapelado el Neotilcareño, la consecuencia, lamentablemente, porque yo vivo en Tilcara, nos van a tener ese cargo nosotros, los tilcareños. Los que somos prestadores de servicio, en este Neotilcareño nos fue muy mal, económicamente, y nos arruinó a muchos, pagando cuentas con estos cheques que les han pasado. Cerca de 40 millones de pesos, una cosa, uno puede dar un cheque, 2.000 pesos, 10.000 pesos, no sé, 50.000 pesos para pagar una cuenta, le da a un amigo, para que... Bueno, pero 40 y pico millones de pesos, eso no se hace así nomás. Hubo una complicidad, si no, ¿cómo vas a alargar semejante cheque? Porque son cheques firmados por el intendente y por Ortega, que no reconocen la firma de los cheques. Eso es muy fácil, con un periodito, este, grafólogo, ¿qué va a pasar? Se va a constatar que las firmas son reales, se incrementa más el monto del juicio. Alguien lo va a pagar. Es sinvergüenza. Somos gente grande, somos gente grande, es sinvergüenza.